Música Hablar del toro venado es retornar, retransmitirnos a más de 530 años del encontronazo de dos culturas, cuando vino la invasión de los españoles y nuestros indígenas sufrieron esta represión brutal, y es el ingenio que ha caracterizado a nuestros pueblos ancestros y actualmente, ¿verdad? Entonces ellos con ese ingenio que tiene esa manera de satirizar, de burlarse del dominio y opresión, fue que crearon a su imagen lo que es el indio. Con su vara de bambú, que representa la rebeldía de los pueblos que aún se conserva dentro de los pueblos latinoamericanos. La máscara que pueden ver es de toro que representa la fuerza bruta del español, con los cachos de venado que representan a nuestros indígenas. Es una lucha desigual entre el fuerte y el débil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!